a ver esta semana ha habido una polémica enorme porque todo es nuevo esto ya desde hace cuántos años venimos hablando del tema de que netflix va a bloquear las cuentas por ip que netflix va a restringir los accesos y han pasado más de dos años porque esto lo venimos hablando desde 2019 y no ha pasado y es tan fácil pasar por encima de esta de esta prueba que ni siquiera es ni siquiera es algo fijo ya que dice netflix implementa herramienta para que no compartas tu contraseña muchas veces se ha rumorado sobre diferentes planes de netflix para impedir que se comparta una misma cuenta y contraseña entre muchas personas aunque hasta el momento no ha habido una resolución final pero eso podría cambiar pronto la compañía de streaming ha lanzado una prueba entre diferentes usuarios para comprobar si la cuenta en cuestión se está usando en el mismo domicilio el mensaje arrojado es el siguiente si no vive con el propietario de esta cuenta necesita su propia cuenta para seguir mirando para poder disfrutar del contenido el espectador tendrá que verificar su identidad a través de un código que recibirá vía mensaje de texto o por correo electrónico y si no es posible puede verificar más tarde aunque se desconoce el tiempo adicional que tendrá para hacerlo netflix confirmó que la función es una prueba limitada que está diseñada para garantizar que las personas que usan una misma cuenta están autorizadas para hacerlo ok escuchen bien y repito netflix confirmó que la cuenta es una prueba limitada que está diseñada para garantizar que las personas que usan una misma cuenta están autorizadas de hacerlo continuó además una fuente cercana a este ensayo señaló que se trata de proteger la seguridad de los usuarios que puedan surgir por el uso no autorizado de la cuenta en manos de terceros hasta ahora netflix ha sido muy laxo sobre el hecho de compartir contraseñas su único limitante ha sido restringir a cuatro pantallas para su reproducción el al mismo tiempo en su paquete más caro se desconoce si esto es el principio de un control más rígido o lo hace con la finalidad de generar más cuentas individuales que le generen mayor dinero para invertir en más contenido siendo esta una opción más redituable para la empresa entonces aquí es donde venimos al punto es sumamente importante lo que voy a comentar yo en este momento ok y espero se entienda muy bien si yo tengo una cuenta que es el caso el caso facilito mi caso personal yo tengo una cuenta que la uso en mi casa mi madre en su casa y mi hermano en su otra casa ok son cuatro casas las que utilizamos esa cuenta que pasa las cuatro personas que lo utilizamos están autistas están autorizadas por utilizar por para por qué porque nosotros le estamos pagando entre todos si a la persona le aparece un mensaje de que si no eres el dueño de la cuenta necesitas darme el código para saber que estás autorizado a mí me va a llegar un correo y me dice oye me simplemente tienen que mandarme un whatsapp me está pidiendo un código reviso mi correo les mando el código y siguen estando autorizados entonces vuelvo insisto las personas se han vuelto locas se han puesto o sea no sé no sé cómo llamarlo pero han caído como en ese en esos nervios o en ese estrés cuando uno es una prueba 2 si tú compartes tu cuenta con personas que sabes que las están utilizando simplemente es de comunicarse y autorizar las mandarles el código y ya eso está pensado para dos cosas uno que alguien x agarre tu cuenta porque de repente llegó ese día vio que tú te conectaste a netflix y qué sé yo tuviste que poner tu usuario y tu contraseña y después la quiere utilizar no lo va a dejar utilizar a menos que tú lo autorices y dos para la venta de cuentas piratas esas personas que te compran una cuenta de una cuenta de netflix y que te venden solamente un perfil allí es donde está la diferencia ese es el tema entonces no es que te quieren restringir el acceso a varias personas no simple y sencillamente tú puedes utilizarlo siempre y cuando sea alguien autorizado que tú sabes que está utilizando la cuenta y ya eso es todo por eso digo o sea es cuestión de no de no entender el concepto de la limitación que están tratando de buscar no es eso eso es lo que quiero que entiendan no es una mala decisión sino es una manera de asegurarte de que las personas que van a utilizar tu cuenta están autorizadas por el dueño de la cuenta vuelvo insisto espero haberme explicado con el tema no entiendo en qué consiste el bloqueo de cuentas no hay bloqueo de cuentas cirilo no hay bloqueo de cuentas me parece bien que netflix quiera proteger la cuenta de los usuarios ya que muchas veces los licencias y sus intereses exacto al final del día eso es lo que ellos están buscando no que no la compartas que la compartas con personas que tú vas a autorizar esa es la diferencia